Hey, muy buenas gente, aquí Reverspeed1 en un gameplay de Need for Speed World Y bueno, esto es un MMO de cargas online, gratuito, que lo puedes descargar desde... Bueno, tan solo buscáis en Google, yo que sé, buscáis, buscáis en Google Need for Speed World Need for Speed World Es free, o sea, gratis, flip now for free, click here Pondrá todo en inglés, pero cuando estéis en el juego podéis modificarlo para que se pueda... Vamos, modificarlo, cambiar las opciones para que sea en español Saldrá un engranaje arriba a la derecha Y hacéis click ahí Entonces pondrá una pestañita que pone en inglés Le dais ahí y lo ponéis en español Y os saldrá todo en español Y bueno, pues este es mi cosito Uy, qué bonito Siglas, Reverspeed1 Español El símbolo de Need for Speed Y bueno, es de clase D Vamos a entrar, soy nivel 6, tengo este símbolo Y vamos, este juego me va a entretener bastante Porque aparte de que tiene una caza de recompensas Que tienes que capturar 5 esmeraldas O lo que sea, Chaves Esmerald Por lo que parece Porque es que lo parece Tienes que coger 15 y te dan una cosa gratis Y tienes que hacer eso durante 5 días consecutivos Entonces, eso me animará un poco a hacer videos de esto Y a jugar solo sin hacer videos Estoy en Chiknacle de Estados Unidos Es el servidor Y bueno, también tiene logros Y que también me va a entretener bastante Pues eh... WTF ¿Cómo me estás contando? Los gráficos no están al máximo Porque... No están al máximo No quiero pagar al máximo No sé qué 22.000 dólares tengo Pues a ver si puedo comprarme alguna parte Quiero cambiarme los alerones No quiero este mierdía alerón que tengo Quiero un alerón, pero bueno Piezas de marca Creo que era aquí Eh, yo quiero ir en español No sé, me aburro Jajaja Eh... Aquí alerón Eh... A ver... Era este No este No... No... Si, yo creo que este me sirve 10.000 cuesta Pues me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Capos A ver... Buah... Capos es dinero especial Ruedas, rueditas, rueditas... Joder... Cuantas ruedas Cuantas rueditas Aquí está lo mío El más caro se supone que es el mejor No está mal Me quedaría 700 así que me lo voy a comprar porque me ha gustado Es verdad Especialista empiezas Esto es un logro Pero hay que seguir completándolo para... Para seguir avanzándolo Neons Yo quiero pillarme neons Pero cuesta dinero especial Son... Speed points Creo que era Kit regulador Matricula Lolo A ver si hay alguna matricula para pagar con money normal del juego Oh si Si Matricula me for speed world Pero está bloqueado No tengo nivel suficiente Compatible con todos los coches Pero es que no puedo cogerlo porque No lo es bueno Terminar Me quedo con 700 dolares Pero no es nada Porque cada circuito que hago Osea puedo hacerlo todo al respecto que quieras circuitos Bueno pues Así claro Cada vez que hagas un logro Hay que reclamar la recompensa Osea vas a logros a los completados Si... Habra una pestañita que pondrá Reclamar recompensa Pues le dais ahí Le dais ahí Eh... Esto está acabando Osea obviamente si Eh... Le dais a... La tarjeta de la tarjeta Y te dará lo que sea Por ejemplo a mi me acabo de dar 10... De nitroso Osea que puedo usar 10 veces más de nitroso ¿Cuánto tengo ahora? Veinticinco meses para usar nitroso Perfectísimo Bueno vamos a ver que podemos hacer Eh... Pues podemos recor- Pues podemos recor- Pues podemos correr mi bicircuito favorito Osea es que es mi favorito Ese tipo Espera Mete transportado No pasa... Vale No pasa nada Cuando se termine de cargar Cuando se termine de cargar Vamos con ello Vale Eh... Voy a cerrar esto Multi-jugador Es... Puedes jugar un jugador Con bots Partida privada Con jugadores... De grupo Eh... No, 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 no Cacerar, cacerar, cacerar Lo suficiente Pues que se va a hacer Además lo tengo un poco roto A ver... Mapa Unirse Multijugador Es para jugador Contra jugador Ahora mismo Ahora mismo los jugadores Cuando estas en un punto libre Son transparentes Osea Puedes atravesar Pero cuando estas en un... En un modo de carrera Eh... Te puedes chocar con ellos Como es que... Puedes atravesar... Ostras... Otro Off miser Jota Wow Ehm... Proba empieza a 50 segundos Pues tengo tiempo para explicarlo Eh... Esto es tu coche Buah He quedado 85% de resistencia Tengo que quedar primero, eh Primerico Oh, ya somos tres Pues fallo Dos Me estas contando Mi coche es un Nissan B200SX S14, porque lo pone aquí, es que no merecen los coches, no es memoria, o sea, es una burrada la cantidad de coches que ahí existen. Y bueno, pues este es el circuito, es de una vista de mapa, es un poco churría, pero desde el mapa de GPS, se ha encontrado con 30 km, y esto no sé qué es, es el nombre de mapa, el tipo de mod de carga que es, y bueno, pues, cruz la línea de meta en primer lugar. Pues eso. Vale, pues luchamos contra un nivel 7 y un nivel 36, si no me equivoco, vale. Esa barrita verde que hay en la universidad, es para, incluso así, de iniciar. Oh, me caí en la puta de salida. A ver, con mucho cuidado de no chocarnos. Bueno, claro, ¿y lag? ¿Seguro los muebles? A ver, tengo que fijar a ti. Madre, madre, madre mía, ¿no? Me está explotando, esa trampa, me está explotando. Vamos, madre mía, ¿pero qué lag? ¿Qué lag es este? O sea, es ilegal. Eso es ilegal. No vale volar, no vale teletransportarse, si son más tromposos. Calgadito. Fuck. Vale. Todo va bien. Llémalo por casa. Vale. Digo que este es mi circuito favorito. Decía que este es mi circuito favorito. Porque... Es muy sencillo, o sea, es facilísimo hacerse. No sé por qué a las otras personas cuesta tu. Pero es sencillísimo de realizar. O sea, es todo chif, es todo facilísimo. Vamos, me ha doblado ilustratamente. De la rajita. Sorry. Lo siento. Ups. Oh, mierda, eso escarga. ¡Spreint Final! ¡3, 2, Rucha! ¡Spreint Final! ¡Mierdas! ¡Me he chocado! ¡Yeah! ¡1, 40, 18! ¡Madre mía! ¡Siguiente! ¡Cuánto de dinerito! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Suficiente! ¡Pieza AM Res Tiro P21! ¡Madre mía! Vale, no voy a correr de nuevo porque piloto mundial, vale, ya he completado una parte del logro, voy a refugio, para comprar el ratón, que es que cuando juego una carrera pongo el ratón en otro lado para controlarlo mejor, o sea, puedo controlarlo A-W-S-D o con las flechas de dirección. Cuando estoy en libre uso las letras, cuando estoy en carrera uso las teclas para poder usar los números que son para las habilidades, cierto que era eso, vale, personalización, no, tienda, no, tienda, no, no, largo la tienda, uff, prestaciones, aquí, eso es lo que necesito, inventario, Tengo todo full Vale, este... este es peor ¿No se puede vender? Ah, mira aquí, vender pieza 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, este es mejor, está claro Y... espera, si Repipado, comportor... bla 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 Secretary Jajaja Jajaja Aguantar Aquí lo puede refugio, reparar 3000, pero... ya está reparado Yo quiero ahorrar un montón de dólares O sea, tengo que correr muchísimo No sé qué es esto Que hacer el cambio Concesionario Yo Comprar coches A ver Yo quiero un coche de clase C Que me gustó mucho Lamborghini Este Cuesta 900.000 dólares Es una burrada Pero, madre mía No hay cosas que tiene O sea, me ha... Comodificar... Espera, ¿era clase C? ¿Era clase B? Sí, era clase B, madre mía Espera Aquí, Lamborghini Yo quiero este Lamborghini Que cuesta 1.400.000 dólares O sea, tengo que ahorrar un montón Para pillármelo porque es de clase B Y a mí me encanta Este, solamente de descambiarlo un poco No, lo voy a dejar en blanco Pero modificaré un poco Es que no sé, creo que lo voy a dejar así Es que queda guapo este Pero cuando me lo... Pero eso cuando ya me lo pille Porque... Para conseguir 1.400.000 dólares Hay que hacer una gran cantidad de carreras ¿Es que se graban? ¿Es que se graban de verdad? ¿Es que se graban de verdad? ¡Sí! Mi bafloidísimo Pues... Voy a hacer una... Esta Irme No, espera, ¿prueba abierta? No Este... Huida Huida de equipo Oh, ya está Qué rápido Vale Yo no me acuerdo qué habilidades tengo En este A ver, aquí Te dan 3 avisos O sea, con 3 avisos Ya no puedes correr Son 13.7 kilómetros Y te dan 6 minutos para escapar O sea, hay que correr sí o sí Eh... El nombre mapa El tipo de partida Huida de equipo Mi cochecito ¡Uy! Reverse Pit 1 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2 3, 3 What? Wow Qué caca del coche A mí me gusta ¡Eh! Mejorable ¡Madre mía! Este me ha... ¡Ah! Totalmente que te he caído Pero... ¡Ah no! Si da ahí Bueno, que pachate O sea, el coche Mi... Mi... Mi San Silvia Mi San El que tengo yo, vamos Loco Me lo he modificado ¡Eh! Ya hemos empezado Jejejeje Preparados, chicos Vamos a rehuir 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 ¡Pero qué bug! ¡Qué bug! ¡Lo estáis viendo! ¡Lo estáis viendo! ¡Qué bug! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bug! Mierdas, no he cumplido el atajo. ¡Pasar a los jugadores! ¡Qué burro! ¡Vámonos! ¡Estoy muy loco! ¡Bum! ¡No juego! ¡No, no lo juego! ¡Eh! ¿A dónde iba, eh? ¡Oh, no! ¿Por qué lo has hecho? El bloqueo no lo ha detenido. ¡Necesitamos otro! Vale, abajo aparece el último. ¡No! ¡Ostras, sed! ¡Sí, el último! ¡Me bajó! Estoy no detectado. Veníos a lo escuchar. ¡Oh! ¡Ya sé que es un truco! ¡Muy en tu ayuda! ¡Lo veo! ¡Oh! ¡Está justo ahora! ¡Código 4! ¡Está bajo arresto! ¡Repito! ¡Código 4! ¡Bajo arresto! Manejo perfectamente estas curvas. La persecución se dirija hacia el bloqueo. Está a poca distancia por delante. Me encantan estas curvas, en serio. Son mis favoritas. Son perfectamente manejables. ¡Poder mío! ¡Quita! ¡No! ¡No me mueven! ¡Corran! ¡Vamos por el puente! ¡No! ¡Por abajo no! ¡Por aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos por abajo no! ¡No! 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 ¡Quita! Ahora el repufo no, en esta curva no, un curro, loco, además Continúan la persecución por ahí, los atusiréis a un bloqueo ¡Ostras! Ha volcado, sí ha volcado, pero aún se puede ir ¡Curros! Quítame Central, necesito servicio médico en mi posición ahora mismo Este tipo intenta echarme fuera de la carretera ¡Ah, repufo! Gracias Ha colisionado contra el bloqueo, repito, contra el bloqueo Gracias Venga, voy en primer lugar Venga, vamos Gracias Ala, burro ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a buraco! Dios... Venga, tengo que ponerme en primer lugar Ya he ido No, bloqueo, no Que tío más raro, se ha encontrado contra el bloqueo Anda, de que le guste está No, mierda, no voy a poder tirar el atajo Jaja ¿Por qué a mí...? ¡Largo! ¡Largo aquí! ¡Voy cae acá! Os espero un bloqueo más adelante Banda de clavos detectada, madre mía cuantos clavos aquí ¡Que te quites en medio! ¡Que te quites en medio! ¡Quita de medio! No, 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 no se detiene, hay que... Hay que volver a intentarlo Hay que volver a intentarlo, que se puede... ¡Voy cae acá! Seguro que te quites en medio barco ¡Muy pide! ¡Oh! ¡Sí, puede que te quites en medio barco! ¡Ehhh! ¡Uuuuh! No, 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 no! ¡Volta, esas esperanzas! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta! 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 Se pierde colocado por delante de vuestra posición. ¡Yii! No, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios... Dios, oh Dios... Qué cacho de ropa. Cancelando persecución, el código TITO está detenido. Asegurad el escenario. Avisad si necesitáis una brúa. ¿200? Oh, sí. Eh, no, correr de nuevo no Pues vamos a hacer Un último circuito Pero Esta vez será Este Este Era Si estoy buscando un circuito Creo que era este Era, era este Va, es igual, en este mismo En este mismo Espera En este mismo Si, en este mismo En este mismo Tu jugador Oh, si Correritos Correritos ¿Qué digo eso? Tóxico ¿Pero por qué todo el mundo Tiene un Miss en Silvia? Ah, vale Matadas, Matadas, Pitres What? Madre Volkswagen Si, Siroco Por cerca de ahí, madre Bien mola Porque es un Miss en Silvia 266 SX-S14 Y es español Es lo mejor Es español Lo mejor de todo Tiene mi canal Venga, vamos allá Y además de lo que te vas a hacer, no te vas a hacer nada. ¡Hijos de me! ¡Madre de ella! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Pita! ¡Vale! ¡Hijos de me! Más energía 2, conseguido. ¡Vuelve a cero! ¡Hijos de me lo atajo! Me preocupo, me preocupo, me preocupo, me preocupo esta cosa. Nunca lo he hecho, pero... ¡Hijos de me lo atajo! ¡Hijos de me lo atajo! Me preocupo. ¡Ataque! ¡Hijos de me lo atajo! ¡Mierda se ha quitado por el camino largo! ¿Por qué? ¿Cuá? ¡Vamooos! ¡Maldito! ¡Maldito coche! ¡Vamooos! ¡Cancione! ¡Maldito! ¡Cancione! ¡Maldito! tu coche Yeah Ahí estoy Siguiente Madre mía, más dinerito para nosotros Más tres escudos No ocurre de nuevo salir Bueno, pues a ver los logros que he conseguido Que quiero reclamar mis logros Completados Mejor con el ratón Eh, gilando fino Gilando fino Evita 25 bloques en medida de equipo A ver que consigo Tanqueta más 10 Más energía que consigo Bien Oh, una pieza Vamos al refugio 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 a todo el mundo Ay, prestaciones Eh, inventario No Pero no me habían dado Opa, es igual Vamos a salir de refugio Afuera y cae el refugio Bueno Bueno, pues eso ha sido todo Jato por hoy Los creepers nefasten la vida Adiós No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!